Me piste Me piste Te marchaste sola Y vienes ahora Pidiéndome perdón Pero no fue Por el daño que me hiciste Y tarde o temprano Pagarás por tu error Mataste Toda la confianza Y desesperado Atención 1, 2, 3 4 Se callaron eso Llegan la puerta al corso 1, 2, 3 4, 5 6, 7, 8 Hay que salir Salve el hombre que tiene la bota arriba del sombrero Llega Pipio Ahora el toro Ahí va Ahora el toro Pipio Ahora el toro Ahí va Ahí va Eso Este es el ganador El amigo Atención 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 Ahora ese catacán El Magister No Cuando te conocí Puse el mundo a tus pies En tu amor yo creí De ti me enamoré Pero la vida es así No te perdonaré Lo siento mucho por ti Ahí está el muchacho Uno Dos Tres Ahí Aquí está bajito como la violeta Ahí va Uno Dos Tres Cuatro Atención Ahí va el siguiente toro Cierra la puerta Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Relondeando Relondeando Atención Ahí está Ahí está Ya 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 Dos Tres Cuatro Cinco Atención Alí Uno Dos Tres 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 ¡Carnito se prepara! ¡Viene puerta! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mira! ¡Ay! ¡Llega el toro! ¡Ahí llegó! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, carajo! ¡Venga el toro! ¡Vamos bien! ¡Límpia la cabeza de yesa! ¡Límpia la cabeza de yesa! ¡Dire! ¡Dire! ¿Quién camina para adelante? ¡Venga todo, titiriti! ¡Ahí está el titiriti! ¡Llegó el precio! ¡Venga el toro, pibio! ¡Ahí va punto! ¡Ahí va! ¡Ahí están los muchachos! ¡Avamos a ver el acero! ¡El toro! ¡El toro sigue buscando! ¡Tirando! ¡Abajo! 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 ¡Alectorio! ¡1, 2, 3, 4, 5! ¡Ahí está! ¡Aquí está con el gimente! ¡Aquí está! ¡1, 2, 3, 4, 5, 6! ¡Ahí está! ¡Montan todos! ¡Montan todos! ¡Montan todos! ¡1, 2, 3, 4, 5, 6, 7! ¡Ahí está escojando el toro! ¡Señor! ¡Montan todos! ¡Montan todos! ¡Montan todos! ¡Montan todos! ¡Montan todos! ¡1, 2, 3, 4! 5, 6, 7, 8 antwort ahi esta se cayó al Jet 1,2,3,4,5,8 ¡Ay, ay! ¡Espíntalo de Nid Rodríguez! ¡Pegue la puerta de nuevo! ¡Sí! ¡Vamos a echar! ¡Esta noche, Nid Rodríguez pide puertas! ¡Uno! ¡Dos! ¡No, no, no! ¡Pide puertas! ¡No es de todo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Ay, de esta mano! ¡Ay! ¡Ay, de esta mano! ¡Ay, de esta mano! ¡No! ¡Dos! ¡Ay, de esta mano! ¡Ay, de esta mano! ¡Ay! Y como ya no volveré a tenerte Llorando me quedo como un perdedor Qué lindo fue haberte conocido Pero ha sido más triste tener que olvidarte Y aunque el dolor duerme conmigo Tengo que aceptar que no debía amarte Lágrimas bajan por mis ojos como un puñal como un puñal que atraviesa mi corazón Tengo que olvidarte ¡Ahora pronto pide puertas! ¡Ahora pronto pide puertas! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Ay, de esta mano! ¡Ahora pronto pide puertas! 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 ¡Ahí va! ¡Lleve todo! ¡Ahí va Pipio! ¡Ahí va Pipio! ¡Matero se pierde la mano! ¡Ahí está todo! ¡1, 2, 3, 4, 5! ¡Ahí está el jinete! ¡Checa yo! ¡Picando el toro! ¡Ahí está el jinete! ¡Tiene jinete que le corresponde! ¡Nueve autores en la pista de vermini! Haberte amado demasiado llenó mi vida de dolor Ahora que el tiempo ha pasado me di cuenta del error ¡Gosa la luz, Mari! Mi vida de dolor hará que el tiempo ha pasado ¡Me di cuenta del error! Haberte amado demasiado llenó mi vida de dolor Ahora que el tiempo ha pasado me di cuenta del error Tanto te amé, tanto te di, de mi vida te marchaste De nada sirvió vivir para ti ¡De nada sirvió vivir para ti, pero ya logró olvidarte! ¡Ay! ¡Avorrió olvidarte! ¡Avorrió olvidarte! ¡Ves tenme producción en los dos mil años, los dos años, los dos años, los dos años! Porque el dolor... ¡Aocroniferí! ¡Aocroniferí!